A lo largo de las rutas que cruzan la región selvática de Misiones, es posible encontrar gigantescos árboles, como el llamado sombra de toro. Claro que para localizarlos, muchas veces deben recorrerse todo tipo de caminos. Algunos ejemplares se hallan ocultos en la espesura, rodeados por el exuberante follaje. Incluso, para llegar hasta ellos, es necesario hacer largos trayectos por senderos que se internan en una vegetación enmarañada y profusa que impacta por sus dimensiones. Este árbol es un árbol único, por una simple razón, es muy tardío en su reproducción. Este ahora hace 18 años, la última vez que tuvo flor. Se encuentran muy pocos ejemplares en nuestra selva. Son ejemplares que debemos de preservarlo, lo que podemos, lo que tenemos a nuestro alcance, cuidar, preservar esto, para que eso se mantenga con vida. Porque a través de su vida, nosotros también tenemos vida, porque encima de la belleza que tiene, nos genera oxígeno, es un árbol muy fantástico, y en belleza es nuestra vista. La edad de ese árbol está entre 1500 y 1700 años. Él mide más o menos entre 47 y 49 metros de altura. Tiene de esa incoherencia 10 metros 40 centímetros en altura del pecho, que es un frontuoso árbol, porque con ese tamaño, esa incoherencia que tiene, no se encuentra en el jardín de cualquier casa. Entonces, podemos, junto con Parque, preservar mucho y mucho más de lo que es la naturaleza en sí. La futura generación que vienen también, si nosotros sabemos cuidar, proteger esto, ellos también van a tener esa satisfacción de venir y presenciar esto. Aquí hacemos un sendero de interpretación, porque interpretar la selva no es tan fácil. A veces dice el nombre del árbol, pero no consta nada más de lo que significa este árbol. Entonces, aquí hacemos un sendero de interpretación humano. Yo no me canso de mirar este árbol, porque es algo, toda la naturaleza nos puede ofrecer algo así, tan bonito, tan lindo. Esto realmente es un testigo vivo. Y esto es lo que la gente aprecia de cuando vienen y ven. Es gigante, es frontuoso y es vivo, tiene vida. Y esto es lo que impacta a la gente, cuando ven que ese árbol está con vida y está mantenido, protegido, con todo su ambiente, está dentro de su ambiente natural de él. Hoy en día se toca mucho el tema que es el acuífero bonaní. Este gran espejo de agua, al realizar presión sobre el manto de magma, origina el afloramiento. Y como fue aflorando el magma en forma de plegamiento, un 75% de ese gran espejo de agua quedó atrapado. Que hoy se contorna en la reserva natural de agua dulce, que es el acuífero bonaní. ¿Qué tiene que ver con la formación de los minerales que hoy en día extraemos de este basalto, de esta roca negra, no es cierto? Mucho. Dentro del agua dulce existen minerales sólidos, como carbonato, silicio, silicato, silicato aluminio, cuyos minerales no fueron descantados, pero sí fueron atrapados dentro del magma y fundidos. En el estudio de los minerales nosotros llamamos formación primaria esto, en donde se forman los llamados cuarzos. Estos cuarzos no es que se han formado y han endurecido, sino que la madre naturaleza los fue trabajando por miles, en algunas situaciones millones de años, en donde fueron cristalizando en diferentes tiempos geológicos, y se pueden determinar diferentes familias, que justamente dentro de la formación primaria de un cuarzo se pueden dar cuatro durezas, o cuatro grupos diferentes de piedras preciosas, dentro de las cuales se halla la familia de las ágatas, que son piezas compactas, bochones amorfos, con color intenso, pero carecen de brillo propio. Si hablamos de variedades, en el mundo se registran 135 variantes de colores. Los minerales extraídos de la roca basáltica sorprenden por la bellísima variedad de sus tonalidades. Variedad de cristales, técnicamente se llaman geodas las burbujas, piezas que varían en peso, tamaño y volumen, su cristalización de manera independiente, un enfriamiento muy lento, con brillo propio, y se pueden dar 60 variantes de colores en el mundo entero. Amatista, cristal de roca, peridoto, cristal de dendrita, rutilada, son algunas de las variedades que frecuentemente hallamos en esta roca basáltica. La familia de Berilios, cuatro muy conocidas en el mundo, como la esmeralda, el zafiro, que son dos variedades que no se dan en esta tierra misionera, en este basalto, pero sí se dan, por ejemplo, turmalinas y aguamarinas. Muchos son los atractivos del lugar, aunque todo gira alrededor de las joyas y adornos hechos con piedras semipreciosas. Normalmente el visitante viene con el fin de ver, o compara mucho con lo que ven en una película, en televisión, pero cuando viene y ven un amatista, un topacio, en la roca basáltica, y el minero picando en su entorno, prácticamente es una vista que solamente lo sabe la persona que está visitando en el momento. La artesanía de Wanda, se disfrutan las formas y el colorido de sus minerales. Se disfruta, se disfruta. Más aquellas personas que son un poco interesadas en la geología, lo disfrutan un montón, que hoy en la Argentina es un tema que se habla mucho. En los alrededores de Puerto Iguazú, los complejos de cabañas rodeados de selva, son un atractivo muy buscado por turistas de todo el mundo. Lo que expresa la gente que estuvo aquí, generalmente queda maravillada con el lugar. Sobre todo se da mucho, no es cierto, en la gente de Europa, de España, donde están acostumbrados a estar todos, no es cierto, viviendo más a prisa, amontonados, por decirlo, en una manera vulgar. Encontrarse con un entorno natural, tiene un sonido de un arroyo atrás de todo el complejo de cabañas, ver todo el verde, abrir la ventana y sentir el sonido de los pájaros cantando, eso los deja maravillados, o sea, les da un encanto y es una propuesta totalmente diferente a lo que ellos están acostumbrados a vivir en el día a día. Queda garantizado que el turista la va a pasar bien, no solamente de conocer las cataratas, sino de disfrutar unos días en paz y tranquilidad, porque no con la familia disfrutar de unos días de vacaciones. ¡Suscríbete al canal!